El proceso televisivo, el proceso... El proceso televisivo. De Canal 7, o el funeral en sí. No, no, el proceso televisivo en general, de los medios, Canal 7. El proceso, a ver, yo he sido crítico del proceso que se vivió en Canal 7, y no tengo problema en decirlo en este caso específico. Creo que sí ha habido un abuso de una sobreexplotación de la imagen o del momento. Pero es mi opinión. Me imagino que ellos, obviamente, tienen otra opinión diferente y piensan que lo hicieron bien y están en su derecho. Yo no lo creo así, y me lo han preguntado en distintas ocasiones, y yo lo opino porque es un tema industria, no es un tema que yo no pueda opinar. No es un tema personal. No es un tema personal, ni es contra alguien específico. Yo creo que, en general... ¿Qué no habrías hecho tú? Yo no habría seguido durante todo el tiempo que siguieron, y no habría imágenes a cada rato, y la plantita que es, en el caso de Buenos Días a Todos, que es una plantita que lo representa, y un montón de cosas que se hicieron que yo creo que ya no venían al caso. Que estaban de más. Que estaban de más. Estaban de más. Yo creo que los duelos son personales y se viven personales. Y se viven para adentro y se viven internamente.